¡Extasión! Para saludar muy en especial a toda la gente que nos acompaña en este tema, se lo dedico muy en especial a mi carnal, El Cuchillo, para la pequeña Lulú, para Nati Morales, Nancy Lugo, Chino Galvez, Clemente TV, Tony La Cámara Chambera. Marco Reyes. Desde la urbe de hierro, La Cámara Chambera. ¡Cumbia! Mira nomás cómo empieza. Escúchala, estas son las que les gusta el cuchillo, y la hermosa pequeña Lulú. ¡Extasión! Se llaman las guitarras, las guitarras del vero. Marco Reyes. ¡Grábalo bonito! Tony La Cámara Chambera. ¡Extasión! ¡Y el sonido! ¡Chamba, chamba, chamba! Marco Reyes. ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás qué chulada! La esencia del sonido éxtasis. Como dicen, escúchala. Ángeles Bravo, este tema se lo digo en especial. Aité Reyes. ¡Y carnala! ¡Chula preciosa! Y su organización, Cafetero Raza Loca. Todo el Red Band en Jersey. Elizabeth New Jersey. Anthony Chiquis Junior. Para el Mickey Slaquita. Para el Caballito Piccolo. Brandon Pistón. Para el Frijol Maramurra. ¿Cómo dicen? Para el Peluches. Celi. Para el Pichón Chino Negro. Ese Mateo Canelo Pancitos. Talos Rotis Chivo. Todi. ¿Cómo dicen? ¡Dale sabor! Duro Drogo. Verdecito Miguelín. Richis. Topo Jaimito. Para el Diablo Marvin. Para Joé Pollo. El famoso Dientes. Ese Duf. Raza Loca. La más odiada. Pero la más deseada. Y buscada. Ecstasy. Organización Cafeteros. Así empezamos. Con las carras del bello. ¿Cómo dicen? ¡Dales sabor! ¡Dales sabor! ¡Dales sabor! ¡Dales sabor! ¡Dales sabor! Ecstasy. Era nomás que chulada. Cafeteros Santo Domingo Toyatepa. El Junior Mickey. El Chai Choco. Ratón Pico. El resto lo dice el Boa. Richis. Ese morongas puro cafetero. Para la banda es de Roser. Roser Paga. Elizabeth Niguard. Red Band. Cafeteros. Y esta noche. Tirando barrio para toda la gente de Toyatempan. Pinto. Para la quita la bella. Esto lo dice Richis Jr. El Boa. Pura CTS. Cafeteros Red Band. Marco Reyes. ¡Dales! El Gachito. Las guitarras. Guitarras. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. Este tema se dedica en especial a Satrizio de las Soles, hasta la zona norte, a la Princia Johanna, Laura Huerta, Sol Camacho. ¡Ajá! ¡Cumbia! Para el sonido Misser. Jesse Bompón, gracias. ¡Ajá! Dice, ya puedes pasar, lista, llegó la maldita raza longota. Red Bag hoy con un que, eso lo dice Anthony Jr. Jusack Brandon, Kevin Piccolo, ese memo frijol, oso. El Canelo Richi. Rubia ese pancito, hasta Chololita la bella. ¡Qué bella! Para cafeteros traviesos, ese güero chacal, para el cachorro burra. Gloria, Choco, Diablito, Pelichito, Díguer, Chivo. Venga, palatoso, cuervo. Metálicos traviesos, barrio 13. Raza loca, cafeteros, mi altica en Puebla. Siempre con la chambomanía. Tigresa, chamacos de la 22. Báilala, cuchillo. Ósalas, así se bailan el álbum y pan en el Coronitas. Estamos de regreso en casa. Hasta me siento en casa, chingao. Aquí voy a festejar mi aniversario. Como dice, cumbia latina, Pensilvania. Mi carnal, el osito. Estereo rumba, gracias. Dice para la mera fama de Nueva York. Mi carnal fama. El famosísimo Charlie Ruiz. Beto, Beto, Godine. Eso lo dicen a... Cumbia. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dale, cachalos! ¡Dale sabor! ¡Viva México, viva la revolución! ¡Viva la raza loca! Esto de puro corazón, barrio rojo. Para la Santa Lucía, ganso. Mucho. Salud, teto. Para Mili, percho. Campi. La bocina, el pago. El barrio, raza loca. Bien locota, Santa Lucía. ¡Cumbia! Dice domingo 5 de febrero, el sonido twist. Aquí en el Salón Coronita. ¡Venga el sabor! Ya puedes pasar listas, llegó la maldita raza loca. En tu pista, venga para el güero, Yusaka, Chorro, Tigre, Tony. Este tema para Junior, Mikis. Rando, Cristol. Nada, caballo, Chabacal. Aison. Cartoon, Jova. Vago, Ricky. El Chris. Randon, Simon. Cruz, Pepito. Pura, pero pura raza loca. Malditos, traviesotes, cafeteros. Niños locos, vatos locos. Chamacos locos de la 22. Puros, vatos, locos, latin, kids. Raza loca. Hasta la tumba. Marco Reyes. Próximo domingo 12 de febrero. Jorjito Nueva Rumba. El rey. En la música rara. ¡Extasis! Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. ¡Extasis! ¡Cumbia! Venga el saludo, dicen. Porque muchos barrios no nos quieren. Por eso no nos interesa, porque somos malditos cafeteros. Traviesos, pelones, chamacos, locos de la 22. Santa Grifa. Por naturaleza, el Mikis Junior Anthony. Como dice, el cuero. Ese chacal vago, negro, para militar de cocha. El cuadrado. Lickenbull. Barrio Jova, quesos. Spike de Gereza, Brandon. Pizola, Zuni. Y toda la maldita raza. Dice CTS, Red Bar. Toda la gente de New Jersey. Siempre con la chambomanía. ¡Extasis! Agoniza el tema, jóvenes. Agoniza la música, cumbia. Gran familia mexicana. Está llorando porque sus padres, raza loca, ya están llegando. Traviesotes, Santo Domingo. A Toyotemba, en Puebla. Huerbol, Atonzo, Cachetes, Gary, Noyer. Jordan, Triste. Y los que faltaron, raza loca. ¡Extasis!